Crónicas 24 Un siete años tenía Jos cuando empezó a reinar, y reinó cuarenta años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía de Berseba. Dos Jos hizo lo recto a los ojos de Yahvé durante toda la vida del sacerdote Yehoyadá. Tres Este le casó con dos mujeres, y engendró hijos e hijas. Cuatro después de esto resolvió Jos restaurar la casa de Yahvé. Cinco reunió a los sacerdotes y a los levidas y les dijo, Recorred las ciudades de Judá y juntad cada año plata en todo Israel para reparar la casa de vuestro Dios, y daos prisa en ello pero los levidas no se dieron prisa. Seis Llamó entonces el rey a Yehoyadá, sumo sacerdote, y le dijo, ¿Por qué no has tenido cuidado de que los levidas trajesen de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel prescribieron para la tienda del testimonio? Siete Pues la impía Atalía y sus hijos habían arruinado la casa de Dios, llegando incluso a emplear para los baales todas las cosas consagradas a la casa de Yahvé. Ocho Mandó, pues, el rey que se hiciera un cofre, que fue colocado junto a la puerta de la casa de Yahvé, por la parte exterior. Nueve Yachar un bando en Judá y en Jerusalén, de que trajesen a Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Diez Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron, y traían la contribución y la echaban en el cofre hasta que se llenaba. Once Cuando llevaban el cofre a los inspectores del rey, por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar el cofre. Luego, lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez, y recogían dinero en abundancia. Doce El rey y Yehoyadá se lo daban a los encargados de las obras del servicio de la casa de Yahvé, y éstos tomaban a sueldo canteros y carpinteros para restaurar la casa de Yahvé, y también a los que trabajaban en hierro y bronce, para reparar la casa de Yahvé. Trece Trabajaron, pues, los encargados de la obra, y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, restituyeron la casa de Dios a su primer estado y la consolidaron. Catorce Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Yehoyadá el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para la casa de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Yehoyadá se ofrecieron siempre holocaustos en la casa de Yahvé. Quince Envejeció Yehoyadá y murió colmado de días. Tenía ciento treinta años cuando murió. Dieciséis Le sepultaron en la ciudad de David, con los reyes, porque había hecho el bien en Israel, con Dios y con su casa. Diecisiete Después de la muerte de Yehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse delante del rey, y entonces el rey les prestó oído. Dieciocho Abandonaron la casa de Yahvé, el dios de sus padres, y sirvieron a los sipos y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Diecinueve Yabé les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtiesen a él, pero no les prestaron oído. Veinte Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Yehoyadá que, presentándose delante del pueblo, les dijo, Así dice Dios, ¿Por qué traspasáis los mandamientos de Yahvé? No tendréis éxito, pues por haber abandonado a Yahvé, él los abandonará a vosotros. Veintiuno Más ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey le apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. Veintidós Pues el rey Jos no se acordó del amor que le había tenido Yehoyadá, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, que exclamó al morir, Ve a lo Yahvé y exija cuentas. Veintitrés A la vuelta de un año subió contra Jos el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén, mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Veinticuatro Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás. Veinticinco Y cuando se alejaron de él, dejándole gravemente enfermo, se conjuraron contra él sus servidores, por la sangre del hijo del sacerdote Yehoyadá, le mataron en su lecho y murió. Le sepultaron en la ciudad de David, pero no le sepultaron en los sepulcros de los reyes. Veintiséis Los que conspiraron contra él fueron Shabad, hijo de Simala Amonita, y Yehoshabad, hijo de Simrit la Moabita. Veintisiete Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración de la casa de Dios, se haya escrito en el Midrash del Libro de los Reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías.